Amigos de Nerd Inc, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Charlie. Bienvenidos a este, el primer episodio de nuestro podcast en una sección que nos gusta llamar WIPS. Muchos se preguntarán ¿WIPS? ¿Qué carajos es eso? Bueno, WIPS teóricamente o normalmente es utilizada como una palabra despectiva, algo como otaku, es un término que utilizan los gringos para referirse despectivamente a personas con un gusto exagerado por el anime, por la cultura japonesa, por todo este folclor asiático que tanto nos gusta a nosotros. Entonces, ¿por qué no usarlo como un emblema? ¿Por qué no utilizarlo como algo positivo? Digo, llega un punto en el que la cultura otaku, la cultura geek, la cultura nerd, todo esto que nos gusta a nosotros desde tiempo atrás, desde nuestra infancia, se convierte en algo normal y de pronto algo popular. Las personas que antes te criticaban, las personas que antes tachaban a otros de raros por este tipo de cosas, hoy lo utilizan en sus redes sociales como una manera de destacar, como una manera de decir, mírame, me gusta algo diferente, algo extraño, merezco reconocimiento. De ahí vemos a las famosas e-girls o e-boys, a todas estas chicas básicas a las que les decimos o les reclamamos el uso excesivo de o de aprovecharse de una cultura que tal vez no sea, ¿cómo ponerlo? Una cultura para la que tal vez no les interese mucho formar parte, pero que les ayuda a recibir cierto reconocimiento. Entonces, ¿por qué no nosotros utilizarlo como un estandarte de, oye, a mí me gusta desde un inicio y lo porto con orgullo, ¿no? Recordemos ahí a los mutantes, ¿no? Mutante y orgulloso. Pero bueno, esa es básicamente la explicación del significado WIPS. Vamos a utilizarlo como referente en esta sección en la que estaremos abordando mayormente temas de anime, anime y manga, las noticias más relevantes, los eventos más importantes o, ¿por qué no también? La crítica de los estrenos más recientes. En este momento, o más bien en este primer episodio, vamos a abordar dos temas particularmente. El primero, el final de temporada de My Hero Academia, la cuarta temporada, y también el estreno en Crunchyroll de Tower of God. Este anime que está basado en un manga surcoreano, o manwan, realmente no conozco la pronunciación surcoreano, y que ganó popularidad en Webtoon. De hecho, tiene 10 años desde que se lanzó y fue publicado en Webtoon, un portal gratuito, una especie de YouTube, pero para dibujantes que quieren, como un Wattpad, pero para cómics, manga, dibujo. Ustedes entienden, ¿no? Entonces, esta obra, este manga, gana una increíble popularidad, un increíble prestigio en el portal. Se hace de una fanbase de seguidores sumamente importante y Crunchyroll, imitando las de Netflix, decide crear contenido original y por qué no apostar por Tower of God, que es algo extraño. Primero, ¿por dónde viene? No es una publicación física como sucede normalmente con los manga, que son adaptados a anime, o un concepto de anime original. Es un Webtoon de un portal gratuito, y posteriormente, o en segundo lugar, el iniciar su universo de contenido original con esta producción, que debo decir, aunque moleste a muchos fanáticos del manga Tower of God en el Webtoon original, los trazos no son de mi agrado. Lo estuve leyendo cuando anunciaron el lanzamiento. Honestamente, yo no sabía, todavía, The Tower of God en Crunchyroll, y los trazos eran descuidados. La historia me parecía al principio confusa, no sé, no era muy fan de esto. Pero bueno, para no entrar tanto en detalles en este momento, sino más adelante, pues esos son los dos temas que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, quédense conmigo y vamos a sumergirnos o a escalar hasta la Torre de Dios. Como les adelanté en la introducción, el primer tema del que me gustaría hablar es el final de temporada de My Hero Academia. La cuarta temporada llega a su final este fin de semana o llegó a su final este fin de semana con el capítulo Su Inicio, Su Origen, enfocado específicamente en Endeavor y haciendo alusión con el término Su Inicio, Su Origen, a sus primeros pasos como el héroe número uno en la sociedad de héroes que nos presentan en la obra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resumiendo el episodio, en el episodio antes del cierre de la temporada vemos cómo se revela el nuevo ranking, nos introducen o nos presentan por primera vez en el anime a Hawks, un personaje controvertido, para muchos un consentido, para otros un bastardo. Pero eso no le quita toda la popularidad de la que goza, tanto dentro del anime como fuera de él. Vemos a Endeavor escalar a la primera posición del ranking de héroes por motivo de ausencia o de la vacante que dejó Almighty cuando peleó en camino contra Alpha One. Entonces, ¿qué vemos en el episodio? Vemos a Hawks en el episodio anterior, vemos a Hawks buscando a Endeavor de manera sorpresiva luego de burlarse de él dentro del anuncio de los rankings para contarle de los Nomu inteligentes o de los Nomu que, no tanto de los inteligentes, pero para hablarle de los Nomu que aún merodean. Recordemos que los Nomu son estas creaciones de la liga de los villanos auspiciadas por Alpha One. Entonces, antes de terminar ese episodio, vemos cómo el primer Nomu inteligente es lanzado contra Endeavor específicamente, pues este villano está buscando luchar contra el héroe más poderoso del momento. Entonces, Endeavor está en el primero de su lista para ser acabado. Entonces, empieza el combate en el edificio. Pero, inteligentemente esta parte del manga sucede lejos, o del anime también sucede lejos de donde normalmente se desarrolla la historia acerca de la Academia UA. ¿Por qué? Pues para evitar el tener que involucrar a otros héroes populares que puedan robar escena en esta sección o en esta parte de la producción de la obra. Entonces, el segundo episodio, la final, la segunda parte de este episodio, final de la temporada, vemos a Endeavor luchando contra este Nomu de la mano de Hawks, que lo apoya, que lo ayuda con el uso de sus plumas inteligentes. Es un episodio sumamente emocionante. Yo estaba saltando y riendo y aplaudiendo casi, casi. La verdad es que pocas veces me ha sucedido esto con un anime, con My Hero Academy me ha sucedido en varias ocasiones, pero este episodio fue especial. Y eso que no soy fanático de Endeavor, la verdad, debo decir que tengo otros personajes preferidos en el anime, pero la evolución que ha tenido el personaje, digo, todos los personajes de My Hero Academy tienen una increíble evolución, independientemente de que estemos hablando de un shonen, un shonen genérico como le llaman, y de que mucha gente lo encuentre, pues meramente un atractivo visual o una obra meramente visual, que es lo único que resaltan por la trama predecible o por lo que gusten y manden. Pero es popular y en lo particular es de mis favoritos en este momento. Entonces, con My Hero Academy me ha sucedido muchas veces que me emociono, que me gusta, que me late, que salto, que brinco, que me emociono. Incluso llegué a tener así como sentimientos de emoción, no manches, decía yo quiero llorar. Cuando Eri, sonríe por primera vez en el festival cultural de la UA, este arco del festival que fue hecho para darnos un break de todo el caos que provocó el Shihasai en el arco anterior. Entonces, este episodio fue particularmente una inyección de emociones para mí. Me gustó muchísimo el ver a Endeavor sacrificando su propio cuerpo para que el mundo viera el verdadero poder del número uno y no nada más el mundo, su familia. Sabemos que específicamente Endeavor como personaje en la serie tiene un pasado familiar turbulento. En el caso con su esposa, la relación que tenía con Todoroki o que tiene con Shoto Todoroki, manos de Todoroki también. Entonces, vemos en este último episodio como comienza a hacer las pasas con su pasado. Lo veíamos también en el episodio en el que a Shoto le ponen el examen provisional y le dicen que quiere que sea un héroe del cual pueda estar orgulloso. Entonces, vemos a Endeavor en una faceta que no nos había tocado ver por lo menos en el anime. Esta manera de sacrificarse para convertirse en el nuevo símbolo de paz que la sociedad de héroes necesita, que Japón necesita en ese momento y llenar tal vez a su manera el espacio que dejó vacío Almighty cuando cuando cayó ante Alpha One en camino. Entonces, fue un episodio muy emocionante. El visual, el desarrollo visual, el arte visual del episodio también impresionante, similar a la pelea que tuvo Deku contra Overhaul en este arte que acaba de terminar del Shihasaikai. Entonces, que de hecho fue también un espectáculo visual con los cambios de luces, con la pelea, la animación de la pelea. Entonces, este último episodio fue una especie de tomen, extrañennos, el manga continúa y la serie también va a seguir. Ya de hecho al cierre del episodio, al cierre de la temporada, nos confirman que My Hero Academia regresa para una quinta temporada. No tenemos todavía comentarios al respecto de cuándo vaya a regresar. Normalmente lo hace en octubre. Quiero creer que de el próximo año. No creo que vaya a suceder este año. Entonces, seguramente será en el segundo semestre del segundo año, digo del 2021. Esperemos estar vivos para entonces con todo esto que hay en el mundo de la pandemia y el coronavirus. Y este 2020 que ha sido particularmente peligroso para uno como ser humano, ¿no? Entonces, sabemos que regresa. Vemos a los que son fanáticos del manga. Yo no he leído el manga precisamente para evitar espoilearme el anime, pero estoy enterado hasta cierto punto de la situación en la que está ahorita, de la guerra, de las bajas que ha habido de ambos bandos. Entonces, sabemos que se vende un arco muchísimo más violento, muchísimo más grande en términos de escala de combate. La Liga de los Villanos toma un papel prominente. Los Gnomos regresan. All for One tiene un papel prominente también. Deku, su pasado. De hecho, en este episodio, en la escena post-créditos, tenemos un adelanto a lo que vamos a ver de la evolución de Deku como héroe y de portador del One for All. Bueno, específicamente en su sueño lo vemos interactuar con All for One y con su hermano. Y además de ver a siete de los portadores del One for All de pasados, incluidos la maestra de Izuku o la mentora de Izuku. Digo, perdón, de Almighty. Entonces, despierta Midoriya de su sueño con el full call activado, habiendo destrozado su ventana. En el manga es distinto. En el manga uno de sus compañeros, no recuerdo quién era la verdad, lo descubre porque tenía la puerta entreabierta de su habitación, escuchó el ruido, se levanta y el cuarto completo está destrozado. En el anime solamente es la ventana, pero es como que era un adelanto. De hecho, es más larga la escena del sueño. Vemos una discusión entre One for All y su hermano para el tema de la sociedad de héroes y de cómo los poderes arruinaron. Entonces, es mucho más o corrompieron la sociedad. Es mucho más larga la escena en el manga. En el anime la resumen. Estoy seguro que tendremos más detalles en la quinta temporada. Y un adelanto a cómo va a evolucionar Izuko con sus poderes, el rol que va a jugar su papel como el nuevo portador del One for All. Entonces, se viene algo muy interesante para la quinta temporada, algo muy divertido para todos los fanáticos del anime, del fenómeno que resultó ser Boku no Hero. Bueno, pues, la quinta temporada va a ser increíble, estoy seguro. No han confirmado todavía tampoco el tema de producción. Quiero creer que se van a quedar con el mismo estudio de animación, que ha hecho un trabajo fenomenal a comparación de otros animes como Nanatsu no Taizai, que ha tenido un montón de críticas por la animación de su temporada pasada. De hecho, ya confirmaron la siguiente temporada, que seguramente será la final, va a animar el último arco. Este, el manga también llega a su final de Nanatsu no Taizai. Y no se ha confirmado todavía si la casa productora que nos regaló este desastre de última temporada vaya a regresar. Esperemos que no, pero pues, digo, el dinero se mueve. El dinero es lo que lo mueve todo. Entonces, es probable que todavía los veamos y tengamos ahí una decepción nuevamente. Pero bueno, el tema es Boku no Hero. Ha hecho un trabajo increíble en animación desde el principio. Ha envuelto a los fanáticos tanto del manga como a los que llegaron con el anime en la serie, con su animación, con sus gráficos. Entonces, se presagia, o tengo, puedo presagiarles un buen futuro para la serie y llegue cuando llegue la quinta temporada, ¿no? Y bueno, pasando al tema número dos de este primer episodio de Weeps, vamos a hablar un poco de Tower of God, ¿no? Adaptar un manga con la trayectoria y el legado de Tower of God no parece tarea ni sencilla ni mucho menos común. No es algo normal de ver. Animar la obra de Lee Jong-hui, Corríganme si lo estoy pronunciando mal, publicada originalmente en el portal Webtooms, como les adelantaba al principio de nuestro episodio, de nuestro podcast, esta obra publicada originalmente hace diez años, que ha sido distribuida de forma gratuita desde entonces, representó una serie de retos de importante relevancia para la industria y una apuesta interesante por parte de Crunchyroll de este nuevo contenido original que está desarrollando, ¿no? Lo anunciaron por semanas, por meses, con trailers, con adelantos en sus redes sociales y por fin llegó esta semana, Tower of God. Ahora, ¿de qué va? Déjenme platicarles un poco a dónde, o la sinopsis, a dónde nos lleva este anime, este webtoon, mangua, saltado al anime. Dice un joven llamado 25 Bam, o 25th Bam, así es el nombre del mismo, tiene que pelear su ascenso a una misteriosa torre mientras encuentra amistades y descubre los misteriosos y terribles secretos que esconde la torre, tratando de encontrar a una amistad del pasado. En primera instancia, a mí personalmente no me resulta muy atractivo la sinopsis. Yo honestamente también vi o me adentré en el primer episodio del anime. Digo, afortunadamente tengo Crunchyroll Premium, entonces tomé la libertad, me tomé la libertad de darle una oportunidad, nada más para estar montado en el tren del mame, ¿no? Para tener de qué hablarles en este podcast, también para alimentar el portal, la página nerding.com.mx, las redes sociales, porque pues tenemos que estar dentro de todo, ¿no? Tenemos que estar, como dije, en todos los trenes del mame que podamos encontrarnos, sobre todo los que tienen que ver con la cultura pop. Entonces, le di una oportunidad y no fue de mi completo grado. Cuando un anime me gusta, cuando una serie, una película me gustan, la devoro en el momento. Me pasó con My Hero Academia, empecé a ver Bungo Stray Dogs y la verdad es que no me ha envuelto de la manera en la que me gustaría. Entonces, llevo dos episodios y los he visto en un lapso de una semana. Por otro lado, In Spectre, que también debutó ahora en enero del 2020, comencé a verla hace una semana. He visto ya seis episodios, pero los he visto uno a la semana. Digo uno a la semana, uno al día. Me ha envuelto un poco más que Bungo Stray Dogs. Yo creo que por el tema de... Me parece entretenida la historia de romance que tienen ahí Kuro y Kagawa, la diosa de la sabiduría de los yokai, pero no lo suficiente como para que devore la serie en una sola noche, ¿no? Por ejemplo, la que sí me capturó y la acabé en una sola noche, en dos noches, fue The Promised Neverland, que de hecho me he aventado cerca de 90 números del manga en que será menos de cinco días, precisamente porque termino la primera temporada y me quedo con el que hay de fuera, ¿de qué se trata? ¿Por qué el mundo está así? Se las recomiendo, ¿no? The Promised Neverland, si no la han visto ya la oportunidad, está increíble. Pero bueno, volviendo al tema. Tower of God. Le doy una oportunidad para estar en el tren del mame. No me cautiva, no me emociona, no me envuelve, pero planeo seguirla. Planeo seguirla para ver de qué manera evoluciona, para ver de qué manera toma un camino que le dé a los recién llegados. Porque no lo voy a decir, o sea, no lo voy a negar, más bien, tal vez personas que han seguido el webtoon desde el que se publicó hace 10 años, hace 20 años, 10 años, no me acuerdo cuándo, lo encuentran increíble, lo encuentran apasionante, lo siguen, están emocionados por el manga, digo, por el anime, lo vieron y les encantó, no sé, pero yo como recién llegado a la torre, por decirlo de alguna manera, no me encuentro atrapado por lo que me han ofrecido, incluso la animación me resulta, no voy a decir que mala, porque no, no es mala, pero no fue desafiante para sí misma, no siento que haya hecho algo que no hayamos visto en otras series o algo muy complicado de realizar, no había muchos movimientos, no había posiciones complicadas, los escenarios, parecían pinturas al óleo, eso era algo bueno, pero parecía también una manera burda, una manera sencilla de reducir la dificultad de la animación, ok, estás regalándonos paisajes increíbles con una pintura al óleo, con trazos tal vez sencillos, pero bonitos, de cierta forma, pues, regalarnos una animación un poquito más desafiante, un poquito más de otro mundo, algo más atractivo, les comentaba al principio en la introducción, a mí personalmente el trazo de la obra original, de la obra gráfica original, no me gusta, no me gusta para nada, soy muy exigente o muy muy mamón, vamos a ponerlo así, con la simetría en los personajes, con el cuidado de dónde debe estar colocado el ojo y la boca y las orejas y las manos y todo en un personaje, incluso por ejemplo series de animación o de un dibujo muchísimo más sencillo, un trazo muchísimo más simple como lo es Mop, Mop yo creo que tenía un trazo descuidado y aún dentro de su trazo descuidado que se veía como una firma del propio creador, lo vimos también en One Punch Man, una firma del propio creador era muy estilizado, muy exacto, era muy padre, es muy padre el detalle gráfico que pusieron tanto en el anime como en el manga de Mop, Mop Psycho 100 los recomiendo también, pero Tower of God no lo tiene para mí, es un trazo rugoso, duro en los personajes que si bien es un concepto fresco, un concepto atractivo, el mezclarlo con una animación sencilla y unos diálogos, fíjese que tiene muy buen elenco, tiene muy buen elenco, cuenta con actores de voz como lo son Saori Hayami que sale en Kimetsu no Yaiba en Demon Slayer, esta obra súper popular en este momento, con Hochu Otsuka que ella trabaja o trabajó en Naruto y Nohiko Okamoto también de My Hero Academia, entonces tiene un elenco muy nutrido de voces y sin embargo por ejemplo el protagonista Bam no tiene mucha palabra o no toma mucho la palabra en este primer episodio, casi toda la narrativa, el diálogo, el ritmo de la historia lo llevan los diálogos de los personajes secundarios que aparecen en la serie, entonces no sé, honestamente no ha sido al 100 de mi gusto, por otro lado la trama en el primer episodio para los que les digo hay que ver esto como yo nunca he leído el manga, entonces la trama para mí en el primer episodio tal vez logra confundir a más de un incauto que llegue sin información alguna del mundo exterior con respecto al material fuente del que está basado este anime porque la producción decide ahorrarse las respuestas y solo arrojar un montón de incógnitas que bien podrían llevar al espectador a desarrollar un interés inmediato preguntándose por el estreno del segundo episodio o bien ¿qué es lo que me sucedió a mí? perder en el camino en el camino a los irregulares abrumados al entrar en una casa que parece no tener ni pies ni cabeza les decía los trazos tanto en el en la obra original como en el anime son similares guardan una cierta similitud entonces creo que los fanáticos de la obra estarán satisfechos de ver un increíble rediseño de los trazos descuidados que John Wee nos regaló en el primer número de su trabajo sin embargo aún y con todo lo anterior Tower of God parece un trabajo destinado principalmente a un mercado muchísimo más versado en las oscuras artes de la animación oriental el segundo episodio va a llegar a Crunchyroll el próximo 8 de abril y con él la plataforma de streaming espera que también lo hagan todos aquellos mortales que quedaron enganchados de su producción entonces no no sé la verdad que hay otros planes tengan Crunchyroll para otras adaptaciones para otros mangas no sé si si el éxito no he buscado los resultados de la de streaming que tuvo Crunchyroll con el primer episodio de Tower of God en lo personal no me ha atrapado no me gusta lo repito lo repito y lo repito pero bueno lo continuaré para ver si si me desafío a mí mismo a encontrarle el gusto a esta obra a través de de su historia cuando un anime me atrapa me pasa de dos cosas o no quiero leer el manga para evitar spoilearme la animación o quiero consumirme el manga para entender qué sucede en la historia porque me vuelve loco My Hero Academia no es como decía al principio no es la historia más original del mundo entonces la animación es su atractivo número uno y precisamente porque la animación es su atractivo número uno no quiero arruinarme lo que sigue leyendo el manga precisamente para continuar sorprendiéndome episodio con episodio y disfrutando de la animación por otro lado The Promised Neverland está muchísimo más enfocado en su historia tiene una historia muchísimo más profunda más entretenida un poquito más original lo hemos visto en otras ocasiones este tema del apocalipsis o no el apocalipsis sino que el mundo no es como te lo pintan que los demonios gobiernan el mundo no los voy a spoilear más del manga entonces me envolvió de volada y dije yo puta wey quiero leer el manga y saber qué sucede una vez que están fuera de Gracefield una vez que están fuera de la granja que de hecho es un buen tema para el segundo episodio de Whips vamos a hablar un poquito de The Promised Neverland a ver si si para entonces ya terminé de leer los 175 números que se han adaptado vamos a hablar también de Kimetsu no Yaiba que ha hecho mucho ruido en las últimas semanas luego de de que nuestro querido lagarto matara a Gonpanchiro a Tanjiro en el número 200 solamente para estrenar el número 201 y demostrarnos que Musan ahora vive en Tanjiro y este no está muerto es un demonio y bueno no voy a seguirles espoileando el número pero vamos a tocar a tocar el tema vamos a ver cómo evoluciona Kimetsu no Yaiba en su siguiente en su siguiente entrega en su siguiente número la el el anime terminó en el episodio 28 si no me recuerdo si no fue 28 fue 24 con la primera temporada la segunda temporada o el la segunda parte de de Demon Slayer va a llegar en formato de OVA va a llegar como una especie de película va a adaptar el arco del tren demoníaco donde vemos el pilar de fuego donde vemos a Tanjiro Inosuke al otro wey que se duerme que se me olvidó su nombre entonces se vienen cosas interesantes pero bueno cerrando con Tower of God en lo personal no me interesó no me llamó la atención no me gustó del todo la animación es burda es tosca no es algo a lo que parezcan haberle puesto un gran amor un gran corazón como sucede en otras obras es más me recordó me recordó las producciones de Netflix las producciones en anime de Netflix siempre apostando por ese 3D ese 2D tosco sin agilidad donde los monos parecen no sé no 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 nunca me ha terminado de gustar Netflix tiene historias originales muy muy buenas pero la animación es pésima es pésima y para mi Tower of God la animación no ha sido no ha sido su fuerte la historia me ha revuelto más en su primer episodio no quiero meterme en temas del webtoon ahorita porque mi cabeza ya no tiene espacio en el disco duro para más historias para más 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 mangas o más animes más historias que no he terminado tengo que ir purgando un poco lo que ya llevo terminar un poco lo que ya llevo vamos a acabar con In Spectre yo espero terminar los últimos días para poder platicar un poquito de eso y darle espacio a otras a otras obras que seguramente van a van a a ir saliendo en el transcurso porque ya cambiamos de temporada de estación entonces se vienen un montón de estrenos y hay que empezar a analizar un montón de retornos nuevas temporadas y hay que empezar a analizarlas a empezar a darles un poco de espacio en este micrófono y pues bueno esta ha sido la segunda parte la segunda sección de este podcast dedicada específicamente a Tower of God quiero recordarles esta sección específica se llama Weeps estamos enfocados no Weeps estamos enfocándonos en el anime en el manga en el mundo de la cultura japonesa en todas estas obras llenas de gritos sangre golpes a veces romance a veces cosas paranormales terror todas estas obras de folclore japonés que nos gustan que nos apasionan que nos laten desde pequeños cuando vimos por primera vez Dragon Ball Caballeros del Zodiaco cuando vimos Naruto por primera vez los más maduros que alcanzaron a ver en Canal 5 Samurai X Shaman King no es del mismo género que Samurai X pero Shaman King me acuerdo de ahorita Sakura Karkator todas estas obras de antaño de los clásicos Rami Medio este entonces esta serie esta serie de episodios de podcast del podcast están dedicados específicamente al anime y el manga entonces espero que la hayan disfrutado llevamos un poco más de 30 minutos en este micrófono desgastándole sus oídos con mi probablemente arguandiento ¿cómo se dice? no recuerdo pero mi horrible voz este entonces si les gusta pues ahí sigan compartiéndonos por favor vamos a tratar de ir mejorando con el paso de los episodios de ampliar un poquito nuestro abanico de temas este entonces pues quédense con nosotros en el siguiente episodio ya les adelanté un poquito trataremos de hablar de The Promised Neverland trataremos de buscar o de encontrar un poco más de información sobre la quinta temporada podemos hablar de la evolución de Kimetsu no Yaiba en fin hay un montón de cosas que de aquí en una semana pueden suceder de las que podemos estar hablando yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales ya saben en Nerdink en nuestra página de internet nerdink.com.mx en Nerdink estamos en Instagram estamos en Facebook estamos en YouTube entonces pues síganos por ahí para que estén al pendiente de todas las noticias tenemos normalmente todas las noticias breaking que suceden en el mundo en el mundo de la cultura pop llegan pasan primero por nosotros antes de de debutar en las otras paginillas aquí en México en América Latina este entonces síganos ahí aparte de que tenemos un increíble personal que con los memes más frescos más originales el mame más 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 popular del momento entonces no se olviden también de seguirnos por ahí yo soy Charlie como les comenté al inicio voy a estar pegado con ustedes en sus audífonos en sus estéreos en sus bocinas el tiempo que ustedes me quieran y bueno ha sido un gusto compartir con ustedes un poco más de media hora este un poco más de media hora un poco más de media hora un poco más de media hora